Hola a todos, ¿qué tal por allá, dama? Ay, aquí está horrible, hola, ¿cómo están? Está, ha estado nublado toda la semana, impactante. Ustedes están en... En Hidalgo. En Hidalgo, en Pachuca. ¡Ay, fui ayer a Pachuca! ¡De verdad, mamá! O sea, ¿qué pasó con eso? De haber salido así, de haber salido para tomarte ahí las fotos y ya por... Sí, fui a entrenar a Pachuca, súper padre, la verdad. Esa pista... Ay, ¿qué pasó nunca? Ajá, es la única pista que tienen ahí ustedes, la verdad no sé... Exactamente. ¿Y cómo está la pista? ¿Cómo la consideras? Pues mira, está... ¿Uni baches? Ajá, 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 ajá. Pues diría que le falta una pavimentadita, ¿no? ¿Vas como en campo traviesa? Sí. Sí. ¿No? ¿Sabes qué? Es de mis autódromos favoritos para manejar y también para ir a ver carreras. Es muy divertido porque puedes ver todas las carreras desde donde te pares. O sea, ves toda la pista, está muy padre. Y manejarla es muy divertida, es como ratonera, como más de cartismo, es manejo. Entonces, me gusta mucho. Órale, súper padre. Es bien interesante porque a mí me estaban preguntando, oye, Yanai, ¿tú sabes manejar? Y yo, canijo, ni mi vida, pero vamos a invitar a una piloto de auto. Sí. Imagínate, ella nos va a venir a decir cómo se maneja este asunto. Ay, sí. Y ahorita que nos estás comentando, Miguel Benítez Hidalgo, nos hubieras dicho, nos hubiéramos puesto de acuerdo, nos hubiéramos visto ahí. Sí. Mínimo. ¿Has escuchado la bacheada antes de que llegara? ¿Por qué me quedé con la idea de que eran de México? Perdón, pero no sé, es más, o sea, hubiera estado bueno conocernos en persona, la verdad. Caramba. Pues, cuando vengas, avísanos y echamos chismecito en vivo y a todo color. Sí. Sí, vamos a estar muy fantástica, de hecho, ¿no? Y tienen que irme a ver a las carreras. O sea, no me pueden echar porras sin haberme visto manejar. ¿Cómo está eso? Pues, sí. De hecho, justamente es la finalidad, una de las finalidades de Woman. Es que, en ocasiones, nosotras buscamos a las chicas u otras veces, las nominan, ¿no? En esta ocasión, Arlette se dio la tarea mucho de buscarte y es como que me dijo, ¿sabes qué? Voy a invitar a Dana, es una piloto mexicana y me hablaba yo de, no manches, pero, o sea, ¿cómo? Y ya me pasa tu Instagram y eso me quedé de, wow. O sea, justamente Woman, ¿no? Es esa parte del juego de palabras, es eso de wow, woman. Cuando tú ves a una mujer y te impacta, te impresiona por lo que hace y, sobre todo, la vez que es una mujer que le apasiona su actividad, pues, si dices wow, ¿no? O sea, wow de mujer, es el juego de palabras de Woman. Y, pues, bienvenida, Dana, bienvenida. Ay, no, mil gracias por la invitación. La verdad, cuando me invitaron me dio muchísima emoción porque, la verdad, debo de aceptar que no conocía su página, ¿no? Pero una vez que te metes a ver lo que han hecho sus contenidos y lo que hacen apoyando y echando porras y todo eso está muy padre, quiero felicitarlas, la verdad, es una gran página y una gran idea. Y ojalá que las mujeres agarren la onda y le echen más porras todavía, wow, woman. ¿Así se pronuncia? Así, ¿no? Woman, woman. Woman. Ah, está de pelos. Oye, ¿y qué? O sea, ¿ustedes qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, pues, mira, justamente este proyecto, Dana, pues, surge por esa, pues, necesidad de reconocimiento entre nosotras, las mujeres, de reconocer, de visibilizar esta trayectoria, el esfuerzo, los logros de las mujeres. En el espacio del deporte, pues, sí nos ha costado un poco de trabajo, pues, abrirnos el camino. Entonces, de ahí nace la iniciativa de querer abarcar un poco más y de hacer un espacio de mujeres para mujeres, pero claro que están también incluidos, pues, todos los hombres, que también son un gran apoyo, pero sí tenemos esa necesidad de abrirnos este espacio y de que nos reconozcan también que podemos, de que también somos fuertes, de que también podemos hacer las cosas. Entonces... Oye, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Perdón, pero ¿qué hacen? ¿Son periodistas? ¡No! ¡No! ¡Ahí te va! Bueno... ¡Ahí ya se interrumpió! ¡Perdón! 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 Y pues también me dedico mucho al activismo social, me gusta trabajar mucho con mujeres, desde distintos aristas, trabajo mucho lo que son igual conferencias en temas de violencia sexual, violencia, todo tipo de violencias que desafortunadamente viven las mujeres, o vivimos las mujeres también, he sufrido violencia. Y pues también me gusta correr en la montaña, anteriormente nadaba mucho, me encanta, me encanta estar justamente en proyectos así, también tengo otro colectivo con otros amigos, igual colegas, ahí echamos igual chismecito y también hacemos como mucho ímpetu en distintos temas de coyuntura, pues somos muy liosos también. O sea, eres la mitotera del grupo, ¿por qué no? Exacto, ya dices, tal cual, tal cual, la acertaste. Pues cuando me invita a esto, que ya tenemos un año, justamente ella me invita y yo de pronto dije, yo no me voy ahí, dije, en primera porque pues lo deportivo sea así, pero para mí. Dije, y en segundos así, la cámara no me da miedo, ni el micrófono, ni na na na, pero dije, ¿cómo introyectar esta cuestión de la visibilidad de la mujer en el deporte? ¿No? Dije, más allá de la brecha de género, de la falta de una igualdad y demás, dije, sí, entiendo el contexto, dije, pero no tanto en lo deportivo, o sea, también fue una oportunidad para mí para conocer toda esta parte, porque pues sí, o sea, estaba yo en otra aresta meramente social, y digo, lo deportivo también es social, pero me hacía falta conocer esta parte. Entonces, Arlet me invita y dije, pues venga, y ya tenemos aquí un año, ya me aguanté. Ya, ya me aguanté aquí un año, ¿cómo ves? Ya se me trajo. Por bien, felicidades. O sea, ¿cuándo cumplo en el año? Ya lo cumplieron. Nos falta la fiesta, porque vamos a hacer algunas actividades justamente con las chicas que hemos invitado, ya de las que estén a lo mejor más cercanas, y también por cuestión de la pandemia y por cuestión sanitaria, nos hemos detenido un poco también a hacer diferentes actividades, porque pues de acuerdo al semáforo, o sea, de pronto decimos, sí, venga, y de pronto decimos nosotras, no, espera, seamos un poco más prudentes ante ello, ¿no? Claro. Entonces, sí, vamos todavía como en ese vaivén de qué hacemos, pero pues ya el mes pasado, es que es el 1 de julio, el mes pasado justamente cumplimos un año ya con Woman, también la comadre cumplió años. Fue mi cumpleaños, fue mi regalo. Fue mi cumpleaños. Dobles. Felicidades. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ver, preséntate, comadre, también. Bueno, este, pues yo, Dana, creo este, pues esta idea, este, esta misión, yo la llamo, este, después de que yo pasé también ahí por algunas cuestiones, pues, emocionales, vamos, donde yo dije, pude salir, me ayudó el deporte muchísimo, entonces, mi intención fue eso, de que yo sé que yo sé que muchas personas, en este caso, muchas mujeres, pues, pasamos por ciertas crisis que a veces decimos, no voy a poder, pero justamente por eso nace este proyecto donde yo quiero, pues, impulsar también a muchas chicas a que sí pueden, a que practicando una actividad física cambien su mente y de ahí van a cambiar totalmente toda su vida. Entonces, yo, en este tiempo de introyección, llamémosle así, yo empiezo a correr por invitación de uno de mis primos, empiezo a correr en la montaña y, bueno, pues, eso me cambió muchísimo la vida, la perspectiva, el panorama de todo. He corrido ya a ultradistancias, amo correr en el bosque, entonces, todo este cambio fue el que a mí me motivó también para decir, quiero ayudar a otras mujeres, quiero apoyar a otras chicas que están también en esas situaciones, o no, sino que finalmente quieren hacer un cambio en su vida. Y dije, bueno, ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿De qué manera se puede ir construyendo? Entonces, pues, este proyecto nace justamente en la montaña, es un bebé de la montaña. Cuando yo me voy a correr. Ay, a la montaña de la montaña, yo también corro. Cuando gustes, cuando gustes. Te vamos a invitar, te vamos a invitar próximamente que estés otra vez aquí en Pachuca, te vamos a llevar a que conozcas, es padre. Digo, no, no soy fan de correr, debo de aceptar, lo hago, pero es, me pesa mucho, quién sabe por qué, es como. No, vamos a caminar, tú no te apures, también, no sé. O sea, sí corro, pues te digo, corro como, no sé, 18 kilómetros a la semana y es mucho. No, está súper bien. Tú relax, tú relax. Mira, justamente de eso se trata, de que no tienen el inicio, este, en correr, vamos, y dicen, es que no aguanto, no, o sea, pues es que no se trata, que corras los 10, 15 kilómetros en un día. Vamos, caminamos, disfrutas, conoces, te conectas, entonces ahí empieza a nacer esta pasión. Aparte, ¿sabes qué es lo padre correr en montaña? Que sí te cambia la perspectiva de ver el mundo de diferente, o sea, mucho, mucho. Y no, bueno, no quiero sonar aburrida, pero de verdad correr en la montaña es todo un tema emocional y aparte físico, porque te exige un poco más, o mucho más, que correr en cualquier lado, ¿no? Porque, pues, es muy diferente. A mí me gusta mucho la actitud que tomas después de hacer ejercicio al aire libre es, 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 yo, bueno, yo lo hago todos los días. A mí no me gusta irme a meter a un gimnasio, la verdad. Sí, te cambia totalmente. Y justamente, este, pues, esa es la intención, de que aquí en Woman, pues, buscamos a todas estas mujeres que ya tienen una trayectoria como tú, Dana, donde se han venido abriendo ese camino y donde motivan e inspiran a otras chicas. Y es ahí donde decimos, wow, o sea, ella es una woman, ella nos inspira, ella nos motiva, y justamente de ahí nace, y de ahí, entonces, te trajimos para acá, Dana. Ese es tu espacio. Y en este momento es tuyo y vamos a, entonces, a que nos platiques justamente porque Woman es eso, mujeres que las mueve su pasión. Oye, mira, bueno, felicidades a ambas. Es un gran proyecto, de verdad. Y, este, quiero agradecerles la invitación y me encanta que tengan espacios así, que nosotras mismas estemos generándonos esos espacios para darnos a conocer y que todo el mundo sepa todo lo que hemos logrado, sea poco, mucho o lo que sea, pero que valga la pena. Y fíjate que es muy interesante, que digo, ahorita ya parece que nos estamos cambiando aquí los papeles, ella nos está entrevistando, pero es muy interesante que tengamos esa soltura, porque en ocasiones comenzamos como que una tensión, a veces nosotras siempre antes del programa nos ponemos nerviosos, estamos como de, no, a ver el cabello, ¿cómo se nos vea? O no, ya que ya se despegó algo, o la luz, o que el internet, o el clima. Y todos esos factores en ocasiones no los vemos, ¿no? Y justamente una mujer, cuando realiza una actividad física, también hay una preparación. Antes de que esta mujer de pronto se ponga el casco y se ponga todo el traje para irse a pilotear, también hay una preparación mental de Dana, ¿no? A ver, cuéntanos, Dana, ¿cómo haces esa preparación para ti? No, bueno, si lo vemos de esa manera, estoy preparándome todos los días, ¿no? Hago un ejercicio de alto rendimiento, así le decimos, ¿no? Para deportistas, digo, el automovilismo, muchos creen que solo es subirse y acelerar y frenar y ya, ¿no? O sea, como lo haces en calle. Y no, la verdad, aquí llevas todos tus sentidos al máximo y tienes que estar muy alerta, ¿no? Te enfrentas a situaciones muy tensas, manejas mucha tensión definitivamente, tanto emocional como física. O sea, todo el tronco, se podría decir, también las piernas las necesitas muy fuertes para poder frenar un auto, ¿no? A altas velocidades, no es lo mismo cuando vas en la calle a 80 kilómetros que en un autódromo a 170, ¿no? O sea, es muy diferente. Y mentalmente también tienes que estar, pues, realmente te tiene que gustar, ¿no? Para hacerlo. O sea, tienes que, te tiene que gustar para aventarte a competir contra 44 locos igual que tú, ¿no? Que quieren ganar igual que tú y que quieren, tienen el tema de la adrenalina y ese, no sé, amar a la velocidad, el control, porque en realidad es eso. O sea, si a mí me preguntas qué es lo que te gusta de los autos es manejar, ¿no? O sea, el tema de poder controlar algo tan rápido me da una satisfacción que me gusta mucho. O sea, es mucho, muy, muy divertido. Muy. Claro, ¿has considerado que la adrenalina es la que más te mueve en alguna competencia? Sí, claro. O sea, fíjate que es muy, o sea, tengo muy marcado lo que siento cuando estoy en un auto de carreras o compitiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé, pues la emoción era de lograr andar rápido y meterte dentro de los primeros 10, ¿no? Así empecé. Voy por top 10. Así, si te das cuenta, hace 4 años mi meta era top 10, ¿no? Y luego de ahí me fui a top 5, ¿no? Y se cumplió y lo logramos, ¿no? Y ahorita la meta es top 3 y obviamente si se puede ganar el campeonato, cosa que está muy reñido y está muy divertido, pero sí lo podemos lograr. O sea, también es muy satisfactorio. O sea, realmente tengo muy claro todo lo que he sentido cuando gané mi primera carrera. O sea, es una emoción de que, o sea, sí se puede, sí pude, ¿no? Después como que quieres más, ¿no? Y el chiste de todo esto es no confiarte. O sea, no te puedes confiar porque ahí sí los errores te los cobran, ¿no? O ya sean rebases o no terminar carreras. Entonces, digo, a mí no me gusta que me rebasen, entonces trato de pelear hasta el último y estar concentrada en lo que hago. Y pues así es la preparación constante y todos los días tengo tanto físicamente. Y también estar muy abierta y muy presente es importante. Oye, Ana, ¿y cómo es que surge esta pasión por el automovilismo? ¿Viene de familia o cómo es que te decidiste por este deporte? Pues no sé si mi papá sea un piloto frustrado. Hay que preguntarle. La verdad, yo creo que él es fan definitivamente en las carreras, ¿no? Fórmula 1, ya sabes. O sea, mi papá fue el que nos, bueno, mis papás, porque mi mamá también. También es un trabajo en equipo definitivamente. Nos compraron el primer kart a mi hermano y a mí y yo tenía 14 años. Ahí fue cuando empecé todo este tema de la velocidad. Y yo vivo en Puebla y hay un autódromo que se llama 5, cartódromo, perdón, se llama 5 caminos, que es donde la mayoría de los pilotos deben de empezar. Y el que no haya empezado en karts, pues mejor le recomiendo que vaya porque sí te da un manejo muy diferente. Y ahí empecé a los 14, resultó que me gustaba, ¿no? Y además que, pues sí, cuando me veían adentro de la pista con el casco pensaban que era niño. ¿Cuántos años llevas en esto? O sea, ¿y ya cuándo te vas? ¿Cuántos años llevas en esto, Dana? Desde los 14 y tengo 39, pues, no, toda la vida. Más de la mitad. Qué horror. Pero no, me encanta. Puedes leer un poco de los comentarios que ya te dejaron, porque si no me van a regañar que no los ando leyendo. Ok. Y dice Loi Sebastián, hola, después menciona, listo para escuchar la plática, viéndolo y compártelo. Y déjanos tus comentarios, saludos. Saludos. Juan Ramón dice, hola, saludo a Dana, excelente piloto, ¿ves? Ya llegaron tus fans, ya llegaron tus fans. Ya llegaron tus fans aquí. Fato C, saludos. Antoniette García, wow, saludos. Me imagino que lo estábamos ahí describiendo. Nuevamente Loi dice, soy su superfan de Dana. ¿Ya ves? Tengo que ya llegaron tus fans. Ahorita me van a tener que decir quién es la presidenta o el presidente del grupo de fans, por favor. No, Loi también es piloto, muy bueno, por cierto. Ah, sí, interesante. Dice Uriel, la con sí, saludos. Saludos, Uriel. Dana es la mejor también, Uriel. Gracias. Pues ya comenté, ya comenzaron aquí los chicos. Chicos, chicas, manifiéstense, porque va a estar muy interesante que Dana ahorita nos comparta también, pues, un poco de tu vida hasta incluso personal, o sea, en ese sentido. Mencionas que, pues, el trabajo en equipo que realizaron tus papás para que tú lleves a cabo toda esta disciplina en este deporte, ¿no? Pero, ¿cómo hace Dana después para dar continuidad a ella? Pues, pues, es un mundo, ¿no? Termino, bueno, empiezo a los 14 en los Cards, estuve ahí como hasta los 18, más o menos, compitiendo a nivel estatal, ganando. Y es como más como un hobby, ¿no? Ya sabes, eso que una disciplina que te ponen los papás para que no caigas en temas extraños en la adolescencia, cosa que debo aceptar, me sirvió mucho. O sea, yo sí recomiendo eso, si tienes hijos, pues, no sé, hay que descubrir qué les gusta, ¿no? Y que realmente empiecen con una disciplina es muy importante. O sea, sí te ayuda mucho cuando ya creces en muchas cosas, ¿no? La disciplina para mí es muy importante y siempre lo digo. Es como un estilo de vida, definitivamente, y además de que te ayuda a lograr tus metas. Entonces, es muy completa, ¿no? Tener disciplina. Sí, claro. Oye, Dana, sí, sí, sí. Perdón. ¿Por qué? Adelante, adelante, ya te corté la inspiración. No, no te preocupes. Y de ahí, una cosa lleva a la otra, me pongo a estudiar administración de empresas, también caigo en un tema de política unos cuantos años, estuve ahí como administradora de campaña y haciendo cosas políticas, ¿no? Y terminando ese tema, me invitan a ser team manager de un equipo de autos de carreras, que los invito a que lo conozcan. Se llama Tiger Racing RT, que tiene páginas tanto en Instagram como en Facebook. Soy la team manager desde hace ocho años ahí. Empiezo en el tema racing o vuelvo al tema racing gracias a eso. Y la verdad es que me recuerdo en esa época que me la pasaba muy bien, ¿no? Porque es muy divertido. Y se da la oportunidad de que hace cuatro años, más o menos, sí, tres, cuatro años por ahí, de que compremos un Chevy y, pues, me subo, me encanta y ya no me bajo del super turismo light. Desde la Copa Noti Auto, estamos corriendo desde hace tres años ya, esta es mi tercera temporada completa y, pues, vamos muy bien, estoy muy contenta, las mujeres vamos arrasando. Somos muy pocas, pero vamos arrasando. La campeona del año pasado, bueno, fue campeona del año pasado, Laura Sanz de Veracruz, muy buena. Y, pues, ahorita me dejó la estafeta y no sabes, o sea, me escribe a cada rato, tienes que ganarles a todos, así de calma. Sí, los últimos porras entre todas, hay muy pocas pilotos, más bien mujeres, somos yo creo que todo el país como 20, a lo mucho. Y, pues, sí, es un tema completamente masculino, se podría decir, ¿no? Oye, Dana, ¿las mujeres compiten junto con los hombres? Sí, 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 es una categoría, pues, bueno, son, te voy a dar más o menos una estadística, ¿no? O sea, de, en la categoría que nosotros corremos, normalmente, bueno, en la que yo corro, hay arriba de 30 coches, siempre. Y hay dos mujeres, o sea, no es ni el 10%, ¿no? De, de lo que es, o sea, realmente es, vas contra hombres, ¿no? Sí, claro. No contra mujeres. Oye, Dana, y por ejemplo, si alguna chica se quiere incorporar a todo esto del automovilismo, ¿cómo debe de empezar? ¿Qué es lo que debe buscar? ¿A quién debe contactar? ¿O cómo está esta cuestión? Bueno, pues, puedes hacerlo buscando cualquier equipo de autos de carreras que conozcas, o sea, bueno, investigar, por ejemplo, Tiger Racing te puede apoyar o puede conseguirte una plaza, se puede decir un asiento, ¿no? Hay muchos amigos que rentan los coches como tal y, pues, lo que necesitas es saber hacer cambios de velocidades, o sea, un auto de cambios, con cambios y, obviamente, pues, tener nociones de manejo y que te guste, ¿no? Porque realmente sí es, es agresivo el manejo que te encuentras ahí. Yo lo que recomiendo es, pues, primero irte a los karts, ¿no? O sea, subirte a un go-kart y es una sensación diferente, pero es muy parecida, por ejemplo, a un fórmula, ¿no? Bueno, los comparan y ahí te das cuenta si te gusta o no y ya después, si te gusta, pues, empiezas a ir haciendo pruebas en diferentes categorías, ¿no? Ajá. Yo pensé que eso se dio un manejo automático, Dana. Yo dije, no, pues, ya con eso. Y, pues, no, ya. Pues, por ejemplo, el go-kart sí es automático. O sea, bueno, hay de todo, hay con cambios y todo, pero normalmente son automáticos, bueno, se les puede decir automáticos. Ajá. Y este, porque no tiene cambios, pero, pues, esa es una buena forma de saber si te gusta, ¿no? O sea, y definitivamente tienes que aprender a hacer cambios de velocidades porque si no, pues, no es auto de carreras, ¿no? O sea, que bien puedo yo, digo, a lo mejor, no estoy, no estoy muy lejano, pero voy a ir, que me hagan como que una prueba de plaza, hay como que un examen, o tú nada más vas, te presentas y dices, yo quiero, o ¿cómo está también esa situación? Pues, tienes que tramitar primero tu licencia, ¿no? Deportiva, para que te dejen correr en cualquier autódromo. Eso es ante la FEMADAC con mi buena amiga Itzel. Y de ahí, lo que yo recomendaría sería, por ejemplo, bueno, si consigues un asiento, ¿no? Un Chevy, es una gran escuela. Ahí, de hecho, se podría decir que es la categoría para novatos en tema autos. Ajá. Y este, novatos no son, pero se dice, se dice así a la categoría, porque se puede decir que es la más chiquita, para empezar, es un padre. Aparte, aparte que es económica también, y está muy divertida. O sea, es cuando te enganchas, ¿no? Literal. Y este, y que vayas un día a un track day, a algún autódromo, que normalmente hay muchos, por ejemplo, en donde viven, pues tienen un muy bonito autódromo. Le falta ahí una buena, este, manita de moto. Pero, pero es, es un tema, pues, de pagar, literal, el derecho de pista, subirte y empezar a darle vueltas y ver cómo te sientes, ¿no? Y que te expliquen cómo se maneja si es que no sabes. Y, pues, ahí aprenderás a meter las velocidades. Entonces, oye, fíjate, es muy, digo, meter o que tengas inicios en el automovilismo es sencillo, entre comillas, vamos, porque yo sí pensé que era como que más. Más relax. Ajá. Pero no, por lo que veo, cualquier persona puede tener el acceso. Si alguien en este momento lo está viendo, le diga, ¿sabes qué me interesa? Entonces, puede ir. Pedir informes ahí en el racing, Tiger Racing. Tiger Racing, sí, claro. Y nosotros les ayudamos. O bueno, yo conmigo también ahí los puedo contactar con amigos que rentan los coches o los venden también, ¿no? ¿Por qué no? Y, pues, ahí empiezas. O sea, y no es complicado. El chiste es que realmente te guste y también, pues, es un hobby que, como todos, ¿no? Cuestan. Entonces, pues, también, por ejemplo, el tema de los patrocinios es importante cuando ya te quieras dedicar al tema ya más profesional, o sea, ya competir, porque, pues, viajas, ¿no? Hay muchas cosas que pagar. Entonces, los patrocinadores, la verdad, son indispensables para poder, pues, hacerlo. Claro. Sí, por supuesto. Te voy a pasar una de las preguntas que te dejaron acá en Instagram. Y, pues, justo va muy de la mano de lo que nos estás comentando, Dana. Dice, ¿cómo entrena a una piloto de autos? Pues, mira, por ejemplo, te puedo platicar ayer. Ayer que fui a Pachuca al autódromo fue un día muy productivo. Normalmente tienes que caminar la pista, ¿no? Y conocerla. Y luego de ahí, pues, empezar a dar vueltas y hacer pruebas en el setting de tu coche, sentirlo, ver que no tenga ninguna falla o que tenga algún tema mecánico, ¿no? Y, pues, es dar vueltas, literal, ir mejorando tus tiempos, ir mejorando tus trazos, te tienes que concentrar mucho. Es una buena manera de trabajar el presente, de estar en el presente, porque realmente usas todos tus sentidos. No hay manera de no hacerlo, ¿no? Y, pues, di ochenta vueltas, por ejemplo, ayer, ¿no? En el coche. Es muy demandante físicamente, por eso tienes que entrenar diario, aunque sea una hora, hora y media diaria. Yo creo que es lo que recomiendo. Ajá. Y, pues, nada más divertirte. ¡Wow! Es muy interesante lo que nos platicas, Ana, porque, vaya, sí, sí es muy sencillo ya como tú lo comentas o cómo puede hacer cualquier persona el acercamiento a esta situación, pero sí necesitamos un entrenamiento previo, ¿no? O sea, desde el cambio de velocidades, desde subirte a lo mejor algo más pequeño. O sea, obviamente tú ya le giras a lo máximo, pero obviamente llevaste hasta un proceso, una etapa para que tú dijeras, ahora yo hago esto. Y no sé si nos permitas compartir un video de que justamente cómo le pones el entusiasmo a esto, a esto que te apasiona. Gracias. Vamos. ¡Wow! 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 Es que justamente de eso se trata, Ana, de que tengas la actitud desde el inicio al fin. Sí, que te pongas el disfraz y te lo creas, ¿no? De verdad, mi día a día normalmente, a mí me encanta, me encanta ser piloto, me divierto muchísimo. Es algo que realmente me apasiona, todo el tema racing, es a lo que me dedico y, pues, es algo que es importante que hagas, ¿no? Que encuentres lo que te gusta y que te dediques a ser feliz, literal. Sí, finalmente eso es lo que hace a Dana Rus, el llevar, el amar ese auto, la ropa, la actitud finalmente, o sea, desde que entras hasta que sales, lo que estás ahí manejando a toda velocidad, que ahorita nos vas a platicar eso, ¿qué se siente manejar a 170 kilómetros por hora? Oye, ¿podemos ir de copilotos? No, bueno, hay coches que sí tienen el asiento y claro que sí, te puedes subir conmigo, no, pero en mi coche es un, bueno, solo tiene un asiento por temas de seguridad, pero claro que sí podemos conseguir un coche para que se suban conmigo. ¡Oye! Me parece súper padre, ¿qué tal? Sí, oye, Dana, me comentaba ahorita aquí el público de manera privada que se está trabando tantito tu video, si gustas darle refresh al mismo link y entras de igual. De una vez, ¿va? ¿Ahorita regresa entonces? Sí, 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 aquí esperamos a Dana. Va, te va, Dana. Vamos a seguir platicando de lo que es el automovilismo, mientras tanto, pues, síganos poniendo aquí sus comentarios, sus preguntas, sus saludos, dudas. Todo lo que decían, ¿verdad? Porque está súper padrísimo esto, ¿eh? Yo pensé que era como que más difícil que tú pudieras tener esta experiencia de manejar un coche de autos y no. No, es muy sencillo. Porque no, es muy sencillo. También hay que ponerles aquí el comentario del Tiger Racing para que puedan pedir informes, quien esté interesado y pues pueda darse esta experiencia también. Viento, sí, es que estaba como atrasando un poquito el video con el audio y ya me dijeron, dale refresh, y yo, ella. Ya, 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 ya. Gracias, producción. Ya saben que los amo. Cada vez que me dicen producción, producción. Sí. ¿Sabes cómo los saludos que te han dejado acá? Dice René Zapata. Veo un video que compartió en la pista de México haciendo rebases y admiro su condición. Conducción, perdón. Su conducción, te digo. No, es que, ¿cuánta destreza justamente necesitan ustedes los que son pilotos, Dana? Para hacer esos rebases, para dar las vueltas tan cerradas, o sea, también es mucha pericia para la conducción. Los reflejos, ¿qué tal? Sí, sí, pues te digo, el entrenamiento es muy importante, ¿no? Te ayuda a agilizar tus sentidos, que es muy importante. Es muy importante escuchar, por ejemplo, el motor, ¿no? Para que puedas meter las velocidades justo en el nivel de revoluciones idónea, ¿no? Para que el motor lo relaciones y lo lleves al límite, que eso es lo importante de ser piloto. Que entiendas todo el tema, pues, potencia, velocidad, ¿no? Caballos de fuerza, relación, todo, todo el tema racing, ¿no? Cómo meter las velocidades, freno, ¿no? O sea, para poder entender muy bien cómo meter el coche en una curva, por dónde meterte para rebasar, que no te dé miedo, qué hacer si se te pasa la frenada. Son muchas cosas. O sea, sí tienes que estar muy a las vivas, muy atenta. Por eso te digo que usas todos los sentidos y estás realmente... No puedes pensar en otra cosa más que en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, estás en el presente y es muy padre. Sí, no, y sobre todo también eso que mencionas, Dana, de... Sí, se sigue trabando. Si quieres, ahora le damos refresh nosotras. A ver, no te vayas, no sigas platicando aquí, volvemos. No, Leti, yo solita me voy a entrevistar, acá las espero. Oye, lo que puedo hacer es, mientras regresan, puedo leer y mandar saludos, adiós, que diga saludos a Tony Salazar, qué bueno que te conectaste, Uriel, mil gracias, Eloy, te mando un beso, qué bueno que lo estás viendo, René Zapata, gracias por las porras, por esos rebases, y ya regresaron. Ya, vamos a ver, a ver si ya se soluciona esto. Es que es el clima, bueno, ahorita que viniste a Hidalgo, te percataste que he estado muy lluvioso, entonces también, este, de pronto, hoy el clima también va a pasar un poquito, pero espero que ya no esté, no esté borrachín esto. Te vamos a leer otros comentarios, dice Alberto Baez, una joya Puebla, guiño. Pique, guiño, guiño, gracias. Carmen, saludos, Ana, eres una woman. Sí. Gracias. Y Uriel Acolsi, aquí andamos, Ana, un abrazo. Gracias. Pues todo lo que quieran preguntar es el momento de chicas y chicos, porque si no... La que sigue acá, de las preguntas que te dejaron por acá, ¿qué más? ¿Qué carrera te dejó la mejor experiencia? Híjole, tengo dos, una muy buena y otra muy mala. Hace como dos años en un Speedfest, es un evento que cuando lo hagan, y ojalá sean pronto, los invito a que lo vayan a ver, es muy divertido. Y en un Speedfest, un hombre, un piloto, me mandó al muro y fue un golpe muy fuerte, y pues fue pérdida total. Entonces, ahí tuvimos que, como que la actitud al mil por ciento, no al cien, al mil por ciento, ¿no? Porque soy un poco necia en lo que hago, entonces, como mi coche estaba perdido, pues no me di por vencida, ¿no? Y teníamos que volver a armar y volver a desarrollar y volver a empezar. Y pues ni modo, aprendí muchas cosas, definitivamente aprendí a tener paciencia y a echarle ganas y a volver a empezar, y que sí se puede y que no hay ningún problema, y por qué no, tal vez ese no era mi momento, pero pues ahorita sí lo está haciendo y lo estoy disfrutando muchísimo. Y en la otra, que es la que comenta a este René, me imagino, que es cuando gané mi primer trofeo en esta temporada, que fue una carrera muy complicada para mí porque no conocía la pista, la conocí un día antes, el coche, la verdad, se acopló súper bien. O sea, fue la primera vez hace mucho tiempo, ¿no?, que la parte padre de las carreras es que realmente ves tus resultados al final, ¿no? O sea, cada fin de semana que te toca competir, estás aprendiendo algo nuevo y o te picas más o estás ahí metido, súper emocionado, más motivado, etcétera, ¿no? Entonces, es muy divertido, muy padre. Sí, sobre todo cuando vas viendo esos logros que estás obteniendo, dices, guau, o sea, no me imaginé que pudiera lograrlo, o no me imaginé que pudiera reducir mis tiempos, o no me imaginé que simplemente pudiera yo estar aquí, ¿no? O al fin, ¿no? O sea, como que empiezas a ver resultados de algo que realmente le has estado echando muchas ganas para que suceda y aparte no depende al 100% de ti, eso es algo que es muy padre porque hay muchísimas variables a tu alrededor, puedes chocar, te pueden chocar, o sea, no sé, pueden pasar muchas cosas que te impidan ganar, no porque no seas bueno, ¿no?, sino porque realmente vas contra 33 más, ¿no? Tú estás capaz. Finalmente esa competencia te trae todas esas emociones y que dices, como puedo ir, como me puedes sacar, como ya no puedo llegar, como cualquier situación, entonces sí hay que también tener ese, supongo, el control de todas esas emociones, Dana, porque, oye, está súper padre tu deporte, nunca me imaginé que fuera así tan, digo, sí de velocidad, de adrenalina, pero muy... ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura una competencia? O sea, tú vas al mil, supongo, también en esas emociones, o sea, ¿cuántas vueltas tienes que dar? ¿Cómo es una competencia, Dana? Mira, llegas, normalmente duran dos, bueno, es un día completo, ¿no?, pero normalmente son dos porque el, pon tu viernes, las carreras normalmente son en sábado, al menos en Noti Auto. Este, híjole, creo que me fui, ahí estoy, ya, ok. De repente ya me lo dije, mejor me paro, porque si no voy a tener que repetir. No, 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 mejor es bien. Ah, te digo, entonces llegas, practicas, entrenas, todo el viernes, normalmente, ¿no?, que es poner el setting de tu auto, que todo esté en orden y, pues, practicas la pista que vas a correr el sábado. Y el sábado, desde temprano, empiezan las calificaciones. Tienes una práctica en la mañana, de ahí tienes una calificación que es en base a tus tiempos, te pones en el lugar que te toca, ¿no? Y luego son dos carreras que duran media hora, aproximadamente cada una, en donde das de 15 a 20 vueltas, más o menos, dependiendo el largo de la pista, pues, es el tiempo que te tardes en dar la vuelta, ¿no? Y de ahí, pues, ya te entregan tu trofeo, si es que ganaste y si no te dan tu palmadita de bien hecho, ya te vas a tu casa. Bueno, yo me gusta cada una que nos puedas aquí presumir, presentar, o a alguien que te pueda... Un trofeo, no tienes por ahí un trofeo. Si me dejas ir por él, sí, claro, un borrote. Esperamos, estamos, fíjate que ahora la persona me olvidó de decir, que si nos presumía un trofeo, digo, nosotros ya sabemos lo que es un podio y que la medallita y demás, ¿no? Pero estaría muy interesante conocer sus trofeos, pues, a veces, los que te muestran en Fórmula 1, pues, son diferentes, pero están muy interesantes. A ver, chicos, chicas, síguenos aquí sus comentarios, recuerden seguirnos en Instagram, voy a dejar aquí las redes sociales. Oye, ya, ya llegué. ¡Vamos, a ver! Mira, estos son, este, segundo lugar, llevo puros segundos lugares, espero que en Querétaro ya me toque el primero, ¿no? Pero, pero estos son... Mis trofeos. Están bonitos. Padres. A ver, entonces, escríbelos de dónde son esos trofeos. Mira, este, este fue, el de aquí, fue en Puebla, no es cierto, no sé por qué dice Puebla, pero esto fue en México, los dos han sido en México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ahí es normalmente la Copa Noti Auto, es como sede, piloto, es el autódromo sede de esa copa, y uno de estos lo ganamos precisamente hace dos, dos carreras, quedamos en segundo lugar, la verdad nos fue muy bien, estuve muy contenta, sí puedo decir que me eché un carrerón, y creo que ese día arrancamos, arranqué creo que en sexto, una cosa así, terminé en segundo, y estuvo muy divertida, o sea, de verdad, son cosas que, si te gustan la carrera, la velocidad y eso, sí los invito a que vayan a los autódromos, es muy, es para pasar un domingo, ya sabes, echando el cotorreo, mientras hay carreras, y te la pasas muy bien, o sea, a mí me gusta, es un tema que es muy divertido. Sí, sí, deberíamos, fíjate que de las competencias a las que he tenido oportunidad de ir, a la una de autos, no, y sí me han dicho que es súper emocionante, y mientras están viendo ahí a su piloto favorito, pues están echando a Calachela, a la copita, y... ¡Ay, sí voy! ¡Sí voy! Ya me convencieron, sí voy a ir, sí, para disfrutar. Sí, te puedes echar tu chela, y ahí echar cotorreo con tus amigos, y ya cuando de repente te enganchas en las carreras, porque hay muchas, o sea, son muchas categorías, y pues puedes estar conviviendo ahí, es, es tan muy divertido, de verdad, es como que, pues para un sábado diferente, está muy padre, lo que sí es que tienes que llevar mucho bloqueador solar, pero bueno, ¿de qué les cuento? Seguramente también es un consejo de vida que le dan a los demás, ¿no? Sí, siempre, protectores, siempre me preguntan consejos de vida, yo digo, usa bloqueador, incluso, un consejo, usen protector solar, usen protector solar, así estén frente a la pantalla, una luz de día y demás, utilizan protector solar hasta las manos, porque si no, después vamos a tener consecuencias, estoy a leer los comentarios, dice René Zapata, si fue esa carrera que comentó, se ve que el carro le acomodaba como ella quería, y el carro le respondía a su manejo, o de la historia que nos estabas contando de tu carrera, y Alberto Báez dice, ¿cuándo es la carrera de Querétaro? Querétaro es el 10 de julio, sábado 10 de julio, es la próxima semana, tengo carrera, sí, los invito, normalmente, ahorita en cuestión de pandemia, espero, ya están dejando entrar, de hecho, ¿no? Pero también los puedo invitar a los en vivos que hacemos en la página de Tiger Racing, yo literal pongo la cámara dentro del coche y van conmigo viendo todas las babusadas que hago. Sí, invítanos, ahí nos pones en la mención en la página de Instagram, así va a estar súper padre, nos encantaría ir ahí. Sí, claro, sí, si pueden ir, están realmente bienvenidas, y pues ahí echaremos relajo en las carreras. Súper. Muchas gracias, Ana. Oye, Ana, otra de las preguntas que me dejaron es, ¿cómo te describirías? Ah, qué extraña pregunta. ¿Cómo te describiría? Pues, creo que soy una mujer alegre, tal vez un poco, ahí si no, alegre, pero histérica, ¿no? No, pues, normal, trabajadora, creo que soy buena mamá, también tengo una hija de seis años a la que amo y adoro, pues, no sé, tendrían que preguntárselo a alguien más, porque a mí sí me cuesta trabajo describirme, creo que soy multifacética, tengo muchas facetas como una buena mujer, ¿no? este, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, soy muy pasional, se podría decir, muy obsesiva, con lo que hago, me gusta vivir. Y con los minutos que tenemos aquí contigo, Dana, podemos decir que eres súper apasionada, que tienes mucha vibra, que eres aguerrida, que eres entrona, que eres fuerte, que eres objetiva. Sí, digo, también, también hay cosas, como todo es bueno y malo, trato de ser mejor, eso sí, de aprender de mis errores, y, y, pues, ser responsable de mis actos, y me encanta, o sea, creo que, que la actitud es lo importante, ¿no? Como bien lo decían. Sí, claro, nos están diciendo acá, que no nos has presumido de ese trofeo, que ya nos presumiste. Sí, claro, los dos, este, este fue mi primer segundo lugar, que ya les dije, y este, este no me acuerdo, creo que este fue de Irán, porque yo en esta carrera, es que Irán, tengo un coequipero que es, eh, piloto también, se llama Irán Sánchez, que es literal compañero de vida racing, y, gracias a él estoy aquí, definitivamente, y, este, y compartimos, él corre un hit y yo otro, y ahí vamos peleándonos, él me está ayudando a, a ganar esta temporada literal. Ahora, otra de las preguntas es, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos? Pues, creo que el reto es poder hacer lo que te gusta, ¿no? eh, ha sido difícil, sí, sí ha sido difícil ser mamá, y aparte de trabajar, y luego, querer dedicarte a hacer esto, que, que también, pues, viajas, ¿no? tienes que viajar, mi trabajo es ser, ser team manager, pues, es literal ir a las carreras. Entonces, el compaginar, eh, pues, todos los temas de la vida diaria, más aparte tu pasión, más aparte de ser mamá, más aparte trabajar, es, creo que el, el reto que nos enfrentamos todas día a día, o sea, eh, al final de cuentas, necesitas ayuda, eso sí tengo que aceptar, si yo no tuviera, a otras mujeres fuertes a mi alrededor, definitivamente, no podría hacer lo que soy, o lo, o hacer lo que hago, ¿no? También, y, y pues, es, es el, el reto es no perder el piso y ser agradecida, y echarle muchísimas ganas para lograr lo que, lo que, pues, tengo como objetivo personal, ¿no? Oye, qué bravo, o sea, que también te defines como una persona muy multitask, o sea, también estás todo el tiempo haciendo algo, emprendiendo, siendo empresaria, eh, sí, sí, la verdad es que soy hiperactiva un poco, ¿no? O sea, no, no, la mente, pues, es que sí, o sea, me gusta estar ocupada, se podría decir, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, eh, pues, no sé, el, el perder, a mí lo que, lo que no me gusta es la ociosidad es el principio de todos los vicios y males, ¿no? O sea, una mujer ociosa es la peor compañía, se podría decir, al menos yo, yo tengo esa experiencia, ¿no? y a mí me ha gustado mucho estar ocupada, o sea, trabajar, me encanta, definitivamente cuando no estoy en las pistas, estoy, soy administradora, entonces estoy trabajando y viendo los temas de mi trabajo, a Julia, que es mi hija, la amo y la adoro, y pues también tienes que estar ahí, ¿no? y con tu familia y son muchos roles los que traes, yo creo que todas las mujeres somos multifacéticas, al menos las que trabajamos, tienes que partirte en cuatro para poder cumplir las cosas, ¿no? y más si tienes dos hijos, es que eso también, debo confesar que yo admiro muchísimo a esas mujeres que tienen más de dos hijos, o sea, ya, yo ya admiro a la que tenga más de dos hijos, es impresionante lo que hace una mujer así. Sí, yo también es lo que siempre pienso, ¿cómo le harán a esas mujeres que tienen más de dos? o sea, digo, no sé, ¿ustedes tienen hijos o todavía no? Yo sí, yo tengo dos, tengo dos, este, dos, ya señorita. O sea, yo, ¿cómo haces eso? Es impactante, ¿no? Como tú dices, o sea, hay que estar haciendo, yo soy diseñadora, yo me dedico al diseño, trabajo en el área textil, entonces, lo mismo, o sea, estoy dentro de lo que es el diseño, estamos llevando a cabo este programa de Woman, este, buscando a las chicas que nos acompañen, haciendo todo este show, dijéramos como si no tuviéramos suficiente, pues, metemos a otra cosa, ¿verdad? Y luego, eso es. Es un jolí de todos los moles como yo. Sí. ¿No? Sí, pueden ser las mamás también, hay que estar checando que es la escuela, y bueno, o sea, es un rollo, es también lo que yo me pregunto, digo, las que tienen más de dos, ¿cómo le hacen? no, 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 o sea, yo ahí sí, sí, claro, porque encuentras tiempo para todo, es que eso también está muy padre, digo, no, no quiero hacer menos a los hombres, también son admirables y todo, pero esta página es de mujeres, entonces, por eso hablamos bien. Si quieren que hablen bien de ustedes, háganse su página, ¿no? No, por supuesto. No, pero, pero es que realmente ser una mujer es, conlleva muchas cosas, porque aparte está la hormona, cosa que también, ¿no? Te enojas, te contentas al mismo son, es todo un tema definitivamente, a mí me encanta ser mujer, no lo cambiaría por nada en el mundo, he tenido muy buenas experiencias, ser mamá es padrísimo, sí es difícil, pero, pero es, es muy padre, y, y tener esa responsabilidad también de, pues, por ejemplo, ahorita, eh, lo tengo claro, me entrevistas y ese tipo de cosas, la verdad es que, pues, sí, hay una responsabilidad de no decir bagosadas, ¿no? No, 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 ya sé. Finalmente, cuando, cuando estamos, compartiendo en este, en este momento, siempre hemos dicho, o sea, no, no es con poses, o sea, se trata de finalmente ser lo que eres, este, de que te presentes tal cual eres, y, y eso también tiene esa como magia, digamos, en el espacio de woman, porque, todas las chicas han sido así súper abiertas, este, muy ellas, muy ustedes, y a nosotros nos encanta porque justamente es como los, ustedes nos permiten conocerlas, y siempre le hemos dicho, o sea, guau, qué carisma, qué chispa, qué ángel, qué vibra, qué energía, o sea, de verdad que a nosotros nos da mucho gusto que sean ustedes tan cual, y no pasa nada, si pechas ahí una bobería, o sea, nos ha pasado, o sea, yo he leído una cosa por otra, he cambiado nombres, luego, por el foco, y la luz, y el bello, ya lo veo bien, entonces, créanme que luego sí terminamos con los ojos así como de, ¿qué estábamos leyendo? Pero justamente este espacio es para que ustedes sean ustedes, y para que más mujeres se motiven, ¿no? La diversidad de las mujeres es infinita, entonces, no es la misma pasión que yo le pongo, a la misma pasión que le pone Arleth, la misma pasión que le pones tú, pero justamente vamos haciendo esa hermandad entre nosotras, y que decimos, oye, a mí me gusta, o de pronto también es válido decir, no me gustan ciertas cuestiones, las voy a evitar en mi persona, ¿no? Y las que te gustan, pues dices, no, yo me voy a contagiar de ello, y muchas mujeres aquí, de pronto se han abierto en ese sentido, de decir, oye, qué buena onda que invitas a esta chica, porque a mí me motiva, o yo la sigo, o ya me llamó la atención, y ahora la voy a buscar en sus redes sociales, no la conocía, no la conocía, he hecho hablando de redes sociales, te voy a dejar tus redes sociales en Facebook, está como Dana Ruz, y en Instagram, Dana, guión bajo Ruz, así la pueden encontrar en sus redes, para que la sigan y se motivan, porque justamente Dana también en sus redes sociales comparte mucho de esa parte más personal, que es con tus hijos, bueno, con tu niña, y con tu familia, ¿no? o sea, también está esa parte que en ocasiones consideramos que solamente es una mujer en el deporte, una mujer piloto y ya, ¿no? Pero también hay un detrás, un trasfondo de cada mujer, que es muy válido compartirlo, y que pues también entre, ahora sí que mamás, se den hasta los tips, yo todavía no tengo bebés, entonces si no podría decirles los tips, no, ay, yo apenas un tuchito, apenas te cuido de mí, oye, no hay mejor tip que seguir tu instinto, Dani, ah, sí, mejor, sí, 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 eso es cierto, oye, pues ya casi estamos para, parte un video, parte un video, sí, bueno, pues voy a compartir otro video de ella, es que ahorita que le dimos un recorrido, ya antes de, antes de cerrar, ya se llama, pues este, no, este, ya casi estamos para irnos, pero a ver, vamos, y ahí está, ella está en acción, Betty, ¿qué se llama? ¿el nombre de tu auto? ¿cuál, cuál es el nombre de tu auto? Bueno, es que el patrocinador, uno de los patrocinadores oficiales se llama Baby Sons, que es una pomada para bebé, muy buena, por cierto, este, y es mi patrocinador, por eso es, es el color rosa y todo lo pinky, bonito, ¿no? Porque pues es, es una pomada para bebés, y también soy embajadora gay, que es una empresa que hace refacciones, bueno, mangueras y, y cosas, y bandas, principalmente, de autos, y pues es, es, estoy muy emocionada, de hecho, por lograr ese, ese tipo de apoyos, porque gracias a ellos, pues estoy, puedo competir, ¿no? Y es muy, muy padre. ¿Cuántos patrocinadores tienes? es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cuántos patrocinadores tienes, Dana? Ahorita tengo principales dos, ¿no? Que es Baby Sons y Gates, y bueno, los, los pequeños que son empresas chiquitas, es Irco, Hobby Motor, Evolution, que son los que, uno, uno de los, de los entrenadores que tengo, que me ayudan a, a la tema de los reflejos y demás, que es con el que entreno kickboxing, este, y, y ya creo que son todos por el momento. Oye, es buena onda, te voy a leer, otra, otra, ahí dice, Uriel, sí, dice, Dana me motiva día a día, es lo mejor, ves, o sea, este programa es justo, ¿no? También para que tanto hombres y mujeres se motiven a, hacer algo que les apasione. La última pregunta que te dejaron en Instagram, este, Dana, en realidad no es una pregunta, es como algo muy, mascota favorita, gatos, tengo gatos, sí, me encanta, solo te lo vi por ahí atrás, ajá, por ahí, mira, te la voy a enseñar, ¿sí? Óscala, mira, ahí anda, mira, aquí está mi gato, se llama Luna, saluda, mira, ay, qué bonita, no lo hizo, sí, suelta, es gato, raza mexicana de la calle, ¿te gusta rescatar animalitos, Ana? Pues este se puede decir que sí lo rescaté porque me costó, para rescatarla de la jaula donde estaba en una veterinaria ahí en medio de la nada, me costó 50 pesitos, dos, la rescaté y digo, no, no soy muy fan de rescatar, la verdad sí me da como miedo, debo de aceptarlo, este, porque pues en donde vivo no me dejan tener perro ni cosas de esas, aquí sí son grinch, pero, pero claro, siempre que pueda ayudar un animal, pues me encantan y claro que me lo llevaría sin ningún problema, ¿no? De hecho, hay una mascota en el equipo, en el taller que acaba de llegar, que se llama Chicana, que es un perrito callejero que lo rescató el tigre y ya todo el mundo está fascinado con el perro, entonces sí, sí, normalmente hacemos, pues digo, no, somos personas sensibles y nos encanta apoyar al prójimo y más, y más seres que pues por nuestra culpa pueden estar indispuestos, ¿no? Sí, claro. Pues ya, ¿tienes más preguntas, comentarios? ¿Alguna? No, tenemos nosotras una dinámica, Dana, que justamente así como nosotras te admiramos, pues también ya nos has mencionado a algunas chicas que también admiras, y la dinámica de Woman es la siguiente, que nos menciones una, dos, tres, n cantidad de mujeres que tú admires, no importa la disciplina deportiva que ellas practiquen, no importa si son veteranas, si son retiradas, si son principiantes, si son novatas, no, no tenemos intención de. Si son corredoras, si son nadadoras, si son cualquier mujer que esté en el ámbito deportivo. Y cualquier. O que sea fisioterapeuta, que sea psicóloga, que sea nutrióloga. Por ejemplo, ¿no irman a una mujer en el deporte? Pues va, ustedes me dicen cuándo empiezo. No, ya estamos aquí en la libreta de Instagram. Bueno, pues para empezar a mi mamá, obviamente, ¿no? Admiro a, por ejemplo, otras pilotos, mujeres, Laura Sanz, Majo Rodríguez, Leslie González, Mara Reyes. Admiro, por ejemplo, a una mujer que es muy importante también dentro del deporte automovilístico, automovilístico, es Cicel, ¿no? Que está en Femadac. También admiro, por ejemplo, a Cicela Ponce, que acaba de ser mamá, y se está encontrando consigo misma, y esa parte femenina, ¿no? Admiro a una Steffi Schinkel, que también anda en moto, y es muy pasional también, muy buena bióloga. Ya estuvo con nosotras hace 15 días. claro, es un, hace muchas cosas esa mujer también, ¿no? Este, admiro, por ejemplo, también vi que, que entrevistaron a Carsolio, a estas, ¿cómo se llama? A Karina Carsolio. Ajá, claro, a Karina, ella, ella también está cañona con el trail, por ejemplo, ¿no? Ahí tuvimos en común el, el entrenador, que ya, ya no lo tenemos, pero bueno, yo ya no estoy con él, pero tuvimos entrenador parecido, este, ¿quién más admiro? Admiro, pues a todas las mujeres en realidad, les digo, o sea, que, que sean tenaces en lo que les gusta, admiro a esas mujeres que hacen lo que aman, realmente, ¿no? Y que, y que luchan por, por salir adelante, literal. Pues muchas gracias, Ana, vamos a buscar a Laura, Mara, Isela, Isela, a tu mamá también, ¿no? Les dijiste lo que? Oiga, ¿qué se siente ser mamá de esa mujer? Oiga, también, las admiro a ustedes por este, por, por este tipo de proyectos que son muy importantes para las mujeres ahorita, y más aún, ¿no? O más ahorita que necesitamos apoyarnos más entre nosotras. Gracias, Ana, este proyecto lo hacen ustedes, cada vez que nos responden un correo, nos responden un mensaje de Instagram, o una machine, o sea, todo lo que ustedes nos responden y nos hace el favor de estar aquí con nosotros los jueves, enriquece mucho el proyecto, y obviamente, pues, nosotras encantadas. No, y de hecho, también sabes quién hace este proyecto, todas esas chicas, en Instagram, nos comparten sus historias, nos mencionan en sus, en sus fotos, en sus etiquetas, de verdad que, poco a poco, y como te lo mencionábamos, pues, al inicio, es, este proyecto, pues, al aire, tiene un año, en sí, yo trabajándolo, pues, llevo más tiempo, pero ya dándose a conocer, tiene un año, justamente, hace 15 días, fue nuestro, digamos, nuestro aniversario, También fue tu cumpleaños, ¿no? Me estabas diciendo. ajá, entonces, este, pues, justamente se va formando esta comunidad, súper padre, de todas esas mujeres, que, pues, les decimos, si tú eres una mujer que motiva a otras chicas, si tú eres una mujer que ayuda a crecer a otra mujer, si tú eres una mujer que alienta a otra chica, si tú eres una mujer de objetivos, de metas, o sea, eres una woman, o sea, no, no buscamos chicas de podio, no buscamos chicas, exclusivamente, que sean las mejores en algo, sino que sea una mujer apasionada con lo que hace, es que se atreva, exacto, o sea, que lleve su vida, y que la viva al 100, o sea, esa es la mujer que nosotras, pues, estamos definiendo aquí como woman, y que inclusive hay muchísimas, muchísimas mujeres, una amiga me dice, oye, yo soy woman, pero yo no practico ningún deporte, yo soy empresaria, le digo, sí, le digo, justamente, le digo, todas esas mujeres empresarias, todas esas mujeres, mamás, amas de casa, esas mujeres que trabajan, no, las que mantienen a sus familias, y sacan adelante a los hijos, y no, hay muchas mujeres muy importantes, y más en nuestra vida, por supuesto que son woman, woman, aquí lo único que estamos haciendo, es enfocarnos en lo que es el deporte, pero pues sabemos que esto es, mucho, o sea, infinito, es infinito, y estamos en México, y estamos en todo el mundo, las mujeres, entonces, pues, Dana, de verdad que nos sentimos muy agradecidas, de que nos hayas aceptado esta invitación, este, de verdad que mujeres como tú, y como las chicas que nos hacen favor, de acompañarnos en Instagram, como todas las personas, los hombres, que también forman parte de esta comunidad, y que nos acompañan, y de que les dejan a ustedes aquí, esos comentarios, de soy tu fan, te amigo, de verdad que, nos sentimos muy agradecidas, de que cada jueves, pues, hacemos este, esta comunidad, este equipo super padre, y bueno, pues, no sé, Dana, que otra cosa nos quieras comentar, pues, ya antes de, de despedirnos, no, pues ya, mil gracias, gracias, la verdad me la pasé increíble, eh, sigan con eso, todo es, buenísimo, y, pues, estoy cuando ustedes quieran, cuentan conmigo, y este, y pues ojalá que puedan ir a las carreras, es, es, es adrenalina pura. Ay, se corta, se corta, se corta, se estuvo cortando. Ay, ya sé, qué horror, ya me ven, sí, quiero agradecerles, de verdad, mil gracias por la invitación, cuentan conmigo, no, y que pues vayan a los autódromos, para que vean lo que es correr, y, y vean la adrenalina, adrenalina pura, literal. Gracias. Muchísimas gracias. Ana, también te invitamos a que utilicen, también, chicas, chicos, utilicen estos hashtags en redes sociales, para que también nosotros compartamos su contenido que generan, y, pues, también más mujeres la sigan, eh, pues, persuadiendo, yo les digo, somos las, las stalker número uno de, de mujeres deportivas, pero también para que nosotros sepamos en qué andan, ¿no? Y también sigan motivando a más mujeres, no crean que solamente esto, queda en una charla ahorita de, de comadres, también, este es para que esta unión continúe también en esta, pues, ya en esta onda tan digital, y pues, muchas gracias, Ana, de verdad, este, también sigan aquí en sus redes sociales de Dana, y de verdad, te abrimos una gran, gran trayectoria, y que los éxitos sean muchos más, que ahorita el próximo 10 de julio, te vaya súper, súper, súper bien, y pues, también, gracias por ser mamá de, de tu pequeñita, y que le, te proyectes toda esta, gran, gran, esta actividad física que tú también haces, ya después nos contarás de ella. Claro que sí, muchísimas gracias, y pues, síganos, síganos también a Woman, y a Dana Rus, y estén pendientes de lo que hacemos, y pues, apoyen, ¿no? Hay que apoyarnos. Sí, vamos a apoyarnos entre todos, y también a todas las personas que nos están viendo en este momento, que nos vayan a ver en la retransmisión. Así en YouTube. Díganos a qué mujeres les gustaría también que las, entrevistemos, Vamos a abrir agenda. Justamente abrimos agenda este mes, para más chicas ya en agosto, septiembre, así que, es oportunidad de que también nos nominen a muchas chicas, para que nosotros las busquemos, y pues siempre, así como les hacemos la invitación de casi un mes antes, pues también, este, busquemos a más chicas. Y pues, muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron, Dana, ¿no? ¿Más que nos quieras compartir? No, gracias, gracias a todos, gracias a todos por sus comentarios, los voy a leer todos con calma, si los puedo contestar, también los voy a contestar, gracias a todos por conectarse y por seguirnos. Sí, muchísimas gracias, que pasen una excelente noche de jueves, y nos estamos viendo en el siguiente con otra súper invitada, y abrazos, Dana. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, bye. Gracias, adiós. 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 Adiós.